Vos decís que ella no contesta a los teléfonos, entonces te quedó pendiente el audio de Valeria Linn. Claro. Pues Valeria les manda el audio. Sí, ese audio revelador, ese es el audio que nos iba a cambiar la vida a todos. Sí. Y ustedes no lo pensaron tampoco, porque si ustedes lo hubieran escuchado, hoy este programa estaría siendo otro programa. Ustedes tienen que entender que son revelaciones que cambian la historia del mundo. Es una revelación tremenda. ¿Qué imaginás que dijo ese audio? ¿Te pudiste imaginar? Sí, me imagino que ella iba a estar en el show de ella a la misma hora y ella decía, bueno, miren la Patricia, que también está, una cosa así. Algo de eso debe ser. Algo dijo, ¿no? Que iban a cantar juntas, iba a entender. Sí, que no se puede cantar juntas, porque igual el delay no te lo permite. Cuando estás haciendo un streaming y vos querés salir en vivo en dos lugares diferentes, la tardanza del tiempo es mucha y es muy difícil de hacer. Pero lo tenés que hacer grabado como hizo ella su concierto cuando fue el lío con Patricia, que ya lo tenía grabado y le daba lo mismo, por el 9, el 10, el 11, el 25, el 48. Fue un capricho de ella, pero es un capricho entendible, porque todas las divas tienen esos problemas. Una diva no permite, una diva es número uno, número uno, número uno, número uno, entonces no puede modificar nada y no hay nada que lo pueda mover. Oye, Oscar, te quedaste más enojado vos que Patricia, viste que a veces el objeto del desprecio no se enoja tanto, pero el que está un poquito afuera, mirando de afuera, se da cuenta, ve la foto más entera, ¿no? Sí, 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 y después, por ejemplo, ella dijo que había mucha gente como que le llenaba la cabeza a Patricia, o donde dio tender a eso, que en realidad, mirá, si conoces un poco a Patricia es muy difícil que le llenen la cabeza a Patricia, viste, porque es determinante, no le entran las balas en ese sentido. Y ella no, ella es recente, está todo el día meditando, medita, ahora está meditando, medita, no sé, todo el día, y no está en la carrera de la pelea. Lo que pasa es que hay cosas que te molestan, que hay cosas que me parece que son innecesarias, que no, que solitariamente uno las debería hacer, nada más. Pero también ahora los streamings, que hay tantos streamings ahora, se están juntando también, viste, y bueno, es lógico que se junten. Ahora, puede ser artistas que vos no conozcas, que justo están en el mismo día, y bueno, está bueno, ¿qué va a ser? Ahora, si es amigo el que está para estar y tienen un público similar, porque en algún punto había 300 entradas, más o menos, según me dijeron en la etiquetera, que tenían que ver con, que eran comunes y que habían comprado los dos. Entonces, ¿cómo hacían para mirar los dos? Con los teléfonos, ¿cómo lo miraban? Entonces, era medio un lío. Pero bueno, salió como ya quiso, y me alegra que le vaya bien. ¿Y cómo terminó Cau Bornes haciendo ahora, próximamente, un show de streaming desde el Templo Cultural, el lugar que ustedes tienen con Patricia? ¿Él lo llamó para pedir descargarse, lo ofrecieron? Por supuesto, mira, él nos llamó y me dijo, amigo, porque nosotros cuando, en una época, Valeria es muy solitaria, y en una época cuando estaba con Cau, abrió las puertas de su casa y empezamos a hacer algunas cenas los lunes, nos contábamos, nos la pasábamos súper bien. También hacíamos algunas reuniones en mi casa, pero, digo, y ahí trabamos una relación con él, qué sé yo, viste, la relación que estuvo bien. Y en un momento él me llama y me dice, mirá, me gustaría hacer un streaming y no sé qué, no sé cuánto, vos que tenés un lugar muy lindo. Le dije, sí, dale, lo hagámoslo, qué sé yo. Vos, ¿qué prensa vas a hacer? ¿Qué cosas vas a hacer? Nada. Nada. Pero no es un tema porque yo lo estoy haciendo, porque, para molestar a nadie, es que lo conozco, me pidió un lugar para hacerlo, lo tengo, lo puedo alquilar y lo puedo hacer. Tengo que decir, no, no... O sea, la relación con él siguió siempre bien, quiero decir. Sí, yo tengo una relación muy bien. Y se sigue siendo amigo de los amigos, de los hijos. Sí, pero, viste, lo que pasa es que, viste, que a veces cuando una pareja se separa, casi siempre se elige uno u el otro. Sí. En este caso no tuvimos opción, así que tengo una buena relación con Cau. y Cau siempre se portó muy bien conmigo. ¿Pero si hubieses tenido opción? No, me hubiera gustado que podíamos haber tenido relación entre ambos y no hubiera gustado nada. Lo que pasa es que también hay que entender algo.